Una vez más la comunidad dominicana se reúne aquí en Montreal para enaltecer y para reconocer los aportes de sus compatriotas aquí en Quebec en una noche de gala para los dominicanos presentes. Con la participación de más de 100 dominicanos se llevó a cabo la segunda edición de la gala de reconocimientos de los dominicanos presentes aquí en Montreal, una iniciativa del presidente del consejo consultivo, el señor Juan Francisco de Jesús. Cuando hay una motivación, cuando hay un premio para una persona por lo que ha hecho en la vida en nuestra comunidad, eso representa mucho interés en seguir ofreciendo lo mejor de ellos. El apoyo de una comunidad unida se sintió en el transcurso de toda la velada de reconocimientos en la cual estuvo representada la clase artística, empresarial, líderes comunitarios y juventud emprendedora. Los galardonados expresaron su sentimiento al recibir este reconocimiento. Cuando uno viene a estos países, uno viene con el motivo de tratar de superarse y cuando tu comunidad te reconoce, es algo de mucho valor para nosotros. Inspira, yo diría, a todos los demás a seguir trabajando fuerte, estudiando, empujando para que podamos resaltar. Con la gran satisfacción del deber cumplido, esta noche se impulsó el motor quisquellano en este país, que continúa desarrollándose y creciendo día tras día. Desde Montreal, en Canadá, para Telemicro, Elaine Martínez.